Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona Trial y luego continuamos la historia, estamos en Tartaro, estamos en la noche del 10 de diciembre y como dije en el capítulo anterior, vamos a dedicarnos a Tartaro, a darle cañita a Tartaro y conseguir personas, fortalecernos un poquito hacia el final del juego, estamos en el piso 198, justo donde se habría desbloqueado un poquito más el nivel de Tartaro, así que vamos a ello. Vamos a usar todo lo que esté en nuestra mano para ser más competentes con los enemigos que nos puedan venir en el futuro, ahora tenemos a Aegis, hemos puesto a Mada en el equipo, otra puerta, no Mada, y a ver qué tal, de momento, vamos a la puerta, Los últimos tres nos han costado mucho, los tres rivales nos han costado bastante Y eso es un pasillo, vamos No sé si ya se entenderían, no sé, me voy a costar un poquito más porque estamos en el final del juego No sé si me quiero un rayaco, a ver qué hacer ¿Qué es el ataque? No, pero te voy a tener que tomar algo para recuperar puntos de magia Vale, remitemos Puerta Muerte Es que tampoco tiene mucho, eh Vale, físico es nada, todo mágico no es posible Puerta Muerte 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 No sé si a Prioyi hay un peño de haber hecho daño. ¿En leve? ¿Pero no me darán el grave de juego de Junpei? Espera, el Teux ya supongo. El siguiente turno le damos Teux, que te había grabado. No. Bueno. Ahora se sube con la estadística, el tío. ¡Nunca! ¡Muy bien! ¡Dulca! ¡Muy bien! Vale. Al chaval no va mal, pero con allí se nota, eh, hubiera estado allí si se te llega de pronto. Sentido de poder. A todos los palos. A todos los ha hecho mucho daño, me lo saco. Tiene que rehusar el turquía de nosotros, ¿ves? Hostia. Uuu, no tengo peces ni. 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 He hecho muchas mal joven. Este un tío puede hacer un ataque de golpe y... No hay nada. Hasta ahora, para la defensa aumentada. Vale. Quiere decir que el combate se ha hecho a mal entero. Si nosotros... vale. Puedes elegir la carta diciendo que no nos va a trabajar... y un ruido de sus pésil de por completo me salientan por completo todo interés atrás ha quedado hay un peido ahora tenemos el mapa de la planta y el de la silla un cofrecito y dos elementos vamos a darle porque hay un reto de lisa que también hay un montón de sombras eh eh a fucan lo han recuperado pero tengo ganas de recuperar los puntos también eh vamos optimizados aquí los gastos de que el máximo vale tenemos Bishma Mottin persona de torre vale vamos a hacer menos esto eso le voy a dar a cuca verde coge la tienda a cambiar las armas también la mala Oh, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, es increíble! Es importante que estuviera Junpei Inspección de taza ¿Podemos seguir? Me gustaría reforzar lo que he descubierto mientras lo tengo fresco Vale, vamos, vamos primero Me lo pensaré Vale, por favor ¡Suscríbete! Si el dispositivo se rompió, parece que es un Zamuna, ¿verdad? No, ¿quién hay nadie? Es que pármelo Si me lo pones, supongo que será bueno para mí Hay que cambiar el set de armas y demás Voy a darles una habilidad de apoyo que analiza y revela el mapa completo de la planta actual Como muestra de escaleras, desbloquea la opción y viaja rápido Cuanto cuesta, aguante Así que no puedes usarla todo el rato Pero sí cuando veas que es necesario ¿Verdad? Creo que es muy duro Lo bueno No, no No, es muy duro Y no Duro Es diferente O Es diferente Lo bueno Lo bueno Comunicación Lo bueno ¡Gracias! ¿Qué carajos, tío? ¡Gracias! 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 El jefe anterior debería haber ido a la medida, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! Están atrapesados por favor ¡Eh, he, ¡es perfecto! ¡Nos vamos a ir a seguir! ¡Qué es eso!? No estoy equipando objetos ni nada No, 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 no. 206 ¿ wonach? ¿ fondó ¿Verdad? ¿Verdad? Como era solo río Me voy a dar envenenado No vale Perfectamente se tiene que poner acá Hay un ecuador ¡Suscríbete al canal! 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 Una precisión. Y Junpei aumenta la defensa. Batea aumenta el ataque, pero eso no lo hace. Batea aumenta el ataque. ¿Qué si lo puedo hacerle? Devuelve Carlea Yo puedo dejarla de persa Dejucido No me puedo dejarla Dejucido ¿Qué es lo que estaba pasando? Dejucido Dejucido Quieres ¡Vamos! ¡Vamos! Duro Ducido Ahora Para A ver, ¿por qué si eso lo va a bajar? Hace más, eh, tengo que hacer algo más mal, ¿verdad? Pasa, eh, la carrilada se queda bien. Cuidado. Quítado. Quítado. Fue, justo. Fue. Tirada. Fue, fue, cero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! No hay nada más Se activará la sombra El elemento es que el muscular Hay un montón de que no te nos molesta Voy a ir a un piso Un piso descansillo de eso Está ahí Vale, es igual que el otro, exactamente No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Ey, ola! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que suerte que quedan estamos 211 y uno de la sombra también ahí está no puedo aspirar Adiós Vale Pues guay Va a ser estos los últimos Que vamos a pelear el día de hoy Vamos a paradiña La vamos No se les da Con los cofres y los bajamos Y ahora vamos a meter un T-U Que haya directamente Al de al menos Por la GAT Vaya, vaya Vale, tengo que verano en la vida Porque en estos tíos Quintan fuerte He aumentado Degucía No, defensa Se afecta el miedo No me joda No me joda No me joda Pero no me joda Si mon hijo Se afecta el miedo No me joda Se afecta No me joda No me joda ¡Suscríbete al canal! Voy a quitar alguno de golpes ¡No tiene puntos! ¡Claro que sería muy buena! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que implica que nos esperamos más o más o menos de dos, así seguramente. He de entrenar más para poder enfrentarme a cualquiera de mi videojuego, un fuerte que sea. Venga, vamos. No hay historia de armas, pero no hace falta tener un gran dominio como el mío para sacarle partido. Así que, hazlo en face. Vale, le vamos a dejar aquí el Tartaro. El Tartaro no estoy suficiente. Suficiente. ¿Vale? Un segundo. Giri Katsukuna. ¿Qué más? Hazme 100 visitas al santuario. Tienes un ritual llamado a 100 visitas a templos que supuestamente tengan su deseos. Me encantaría presentar el milagro de los dioses. Sin embargo, no puedo abandonar mis funciones aquí. Por tanto, ¿podrías visitar el santuario por mí? En cuanto a mi desea, los billetes de 500 yenes son muy inusuales en tu mundo. ¿Verdad? Entonces quiero uno. Trabajar por hoy... Trabajar por hoy... 11 de diciembre... Las exámenes empiezan el lunes, habéis estudiado, seré yo quien cargue con la culpa si no sacáis buenas notas Abrir los libros por la clase de hoy, esos incorrectos de la fórmula plural Hay quien le puede costar, las fórmulas más comunes son S y S ¿Entendido? Aunque también existen formas irregulares Yori, denoto confundido, ¿sabías decir cuáles de esas opciones es un sustantivo plural y irregular? ¿Sí? ¿Qué? Uff, lo estoy atendiendo Échame un cable, ¿qué ha dicho? ¿Sabes la respuesta? Estos son iguales Wishes in life Bueno, a ver Supongo que se refiere a Wishes Deja de estar en la pambia y presta del cero Como ocurre en la mayoría de los sustantivos en este singular añadimos S a Dream para formar el plural en Dreams Como Wish termina en SH hay que añadir S a obtener el plural Wishes Vale, sigamos Sí, pues a lo mejor Pero tú también estás mirando las musarañas, macho O sea, te puede tardar la primera pregunta de esta, no tengo ni idea Bueno, antes de hoy tenemos... Nada No tenemos nada El gasto hemos acabado, ¿no? No lo defiendas Bien, te quiero darlo de nuevo Ahora no me parece que si se vaya a hacer realidad bien, te lo desperto otra vez. ¿Estamos listos por favor a hacer los exámenes? ¿Cuánto más tarde hemos gastado ahí? Más de 40 minutos. ¿Has vuelto? La semana que viene empiezan los exámenes. Aquí cuesta mucho concentrarse pero no ignores el presente solo porque te preocupa el futuro. Te hagamos renunciar a vivir, cosa que no tiene sentido. En lo que me respecta seguiré como siempre, yendo a tártaro y estudiando. El poderletrono abajo en sí no gano. Ahora que pienso las hortencias que plantea la estrategia. Debo repetar, debo echarles un ojo. La clave se me ha pasado bastante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué? Yo creo que eso era como una vez más a ver, tal vez. Si se muta a su estará O sea, se está muta a su No se va a mejorar Yo no regalo tiempo A las alturas yo no regalo tiempo No llegamos a ninguna parte Vamos Mitzuru No, no me siento Si no, si no Si no, si no, si no Si no, si no Si no, si no Tenemos que seguir adelante Pide toda vuelta a la normalidad, bienvenida a la competición en terremida Percibo la fuerte motivación de Mitsuri e Ikihiko, de que estoy más concentrado que el de costumbre Bien manera ¿Te he tomado en serio, eh? La borda, la borda Sábado 12 Los exámenes empiezan el lunes, así que dedicaremos la lección de hoy a más años relevantes para la historia En 1645 la reforma es Taika, año 610 se establece Heiko Kyo, en 1794 se establece Heiyan Kyo, me voy a saltar unos cuantos siglos Que sueño Mantener esa alerta En 1185 se produjo la batalla de Dan no Kura, y en 1192 se estableció Shogunato de Kama Kura Ahí nos acercamos a la edad de los samuráis Yo creo que está roto eso, da la impresión Las clases han terminado por hoy, tenemos gente para la que da, tenemos a Maiko y a Suidich Bueno gente, lo vamos a dejar aquí en esta parte nosotros, en el siguiente avanzaremos en la historia Estamos en el 12 del 12 Y cualquier cosa más, nos queda poquito tiempo para este persona no relojada, así que vamos a disfrutarlo E intentar conseguir el máximo nivel de confidentes, pero no lo está poniendo fácil Normalmente, pues, hay confidentes que pasan un poquito de nosotros Y a ver si restablecemos esa conexión en esos 19 días que nos faltan para la fecha limited que nos ha dado Ryoji Si os ha gustado este vídeo, si hay que darle like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!